La sagrada imagen de la Virgen María Auxiliadora en procesión recorrió sobre una camioneta las calles de la ciudad de Piura en plena pandemia por el COVID-19. Muchos vecinos de la zona rindieron homenaje a la Madre de Jesús en conmemoración de su día. En las puertas de algunas casas se levantaron pequeños agrarios donde colocaron velas y arreglos florales. Con mucha fe rezaron a la Virgen y a Dios para pedir no ser víctimas de la COVID-19. Los feligreses indicaron que decidieron rendir homenaje a la Virgen por la gran fe que le tienen y además para pedirle que los proteja del mencionado virus. a la Virgen María Auxiliadora. Entiendo con el protocolo de Dios de brindar con la luz de mascarilla, de distanciamiento, de unos también fieles a la Virgen María Auxiliadora. de esta manera reciben los tiranos a la Virgen María Auxiliadora. El poder de los javales haciéndonos un paso durante la catedral, nuestro centro principal de la provincia de Piura. Y le damos ya a la Virgen María Auxiliadora para seguir su reconstrucción profesional. Y de allí se va dando decisiones, como es elrowel y el homel que decidió. Gracias a vos de Piura. Gracias a vos para ti a su encuentro. Pero no dice, cuidándonos, preparándonos, no cuidándonos para que no tengamos caer en enfermedad con el amor a nuestra madre volamos a vivir con la esperanza que pronto esto ya pasará a ella le seguimos diciendo Dios te calme marita bien a él este tránsito Dios te calme marita Dios te calme marita la iglesia católica celebra la festividad de María Auxiliadora para venerarla como protectora de la comunidad cristiana el Papa Pío VII fijó el 24 de mayo como fecha para honrar a la madre de Jesús